Vamos a encontrar qué tasa de interés es más atractiva para una inversión. Consideremos una inversión al 60% con una tasa de interés capitalizable trimestralmente y una tasa de interés del 64.25% capitalizable semestralmente. ¿Cuál de ellas es más atractiva para el inversionista? Ahora, para responder a esta pregunta, se deben calcular las tasas efectivas de cada una de ellas. Es decir, se debe encontrar la tasa de interés simple anual que equivale a cada una. Vamos a encontrar primero la tasa efectiva equivalente anual a una tasa del 60% capitalizable trimestralmente. Esta es la fórmula que iguala la tasa de interés simple a la tasa nominal. Entonces, del lado izquierdo tenemos que 1 más i, que es la tasa de interés simple, es igual a 1 más 0.6 entre 4, porque es capitalizable trimestralmente, elevada a la cuarta, porque el año tiene cuatro trimestres. Hacemos la operación, 0.6 entre 4 más 1 da 1.15, eso lo vamos a elevar a la cuarta. 1.15 a la cuarta da 1.7490, únicamente resta despejar el 1. Aquí está, y el resultado es 0.7490, es decir, el 74.90%. Es decir, la tasa de interés del 60% capitalizable trimestralmente, tiene como tasa equivalente a la tasa de interés del 74.90%, interés simple. Veamos la otra. Ahora vamos a calcular la tasa efectiva, que equivale a una tasa del 64.25% capitalizable semestralmente. Ahora la relación es, del lado izquierdo, 1 más i, igual a 1 más 0.6425 entre 2, entre 2 porque el año tiene dos semestres, por lo tanto también la potencia es 2. Recordemos, esta igualdad se hace anual. Hacemos las operaciones en la calculadora, 0.6425 entre 2 más 1 da 1.32125, eso lo vamos a elevar al cuadrado. 1.32125 al cuadrado da 1.7457, 0.15, restamos la unidad, y queda 0.7457, es decir, 74.57%. Bueno, ahora se comparan las tasas equivalentes obtenidas, la trimestral y la semestral, la trimestral nos dio 74.90%, y la semestral, 74.57%. Bueno, ¿cuál es la conclusión? Pues con los datos dados, conviene la tasa trimestral para invertir. Si se pide un préstamo, entonces conviene la tasa menor, para este ejemplo, es la tasa semestral.